Un día, tarde de la vida, el Clutch y el empleado, el profesor Lucrachi, se encontraron trabajando en su vecina. Como de costumbre, el Clutch estaba contando su dinero, mientras vos contabas los recursos de la empresa con su familia. El Clutch, ese es un poco feo, ¿no? Y me pinzas de a mano. ¡Uh! ¡Mío! ¡Mío! ¡Mío también! ¡Ah! ¡Mío! ¡Pero ya no hay que estar quieta! Anda, vuelve aquí. Perdón, perdón, es que me emociono. Vamos. Nos encontramos en el despacho del Clutch.